Abajo, la mano aquí, y ahora los dedos, cuidado, eso. Aquí, como estamos en esta dirección, es mucho más fácil romper el dedo a cerrar. Vale. Eso. Ahí. Ahí. Cogí un resultado de la mano. Ahí. Eso. Y la idea principal del tempo, po, atáquenme intentando pincharme de verdad. No voy a golpear la cara, voy solo bloquear para que entienda un poco de hara. Fuerte. 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 Percibe. La distancia, hara en fuego. Ataca fuerte cerca. Estaba bien. Así. La. La extensión del brazo con el hara en fuego. Eso es muy importante. No. Porque cuando golpea aquí, el impacto va a ser muy violento. No dejar el cuerpo solo relajado ahí. Tiene que ser tierra. Se acuerda en tierra, relajable, tenso al final. Eso. Sí. Eso es muy importante. De cualquier entrada que sea. No. Pero aquí. Y si fuera aquí, el impacto sería violentísimo con la mano. Eso. Bien. Y ahí. No son movimientos. Nada. Eso. Otro. Aquí. Aquí. Eso. Qué más. Eso. Así está. Pero. Esa. Agarra. Ah. Agarra. La mano aquí. Y el brazo aquí. Quita el cuerpo directo. Muy difícil. Vale. ¿Puedo verlo mucho aquí? Sí. Fuerza. Quita el brazo. Vale. Pero había un punto ahí que no veía. Ahí. Ok. Y lo que estaba diciendo vosotros es. Cuando golpea aquí, la mano ya está aquí. Si la mano ya está aquí, ya está aquí. Aprended a golpear aquí. Aquí de todas. ¿No? Aquí. Volpea aquí. Eso. Aquí ya veis la oreja que está cerca. El pulgar ya viene loco aquí. Si la oreja está aquí, el pulgar está aquí. Ahí el pulgar está. Eso. Aquí está la nariz. ¿Sabes? Ojo, nariz. Y si la cabeza sube, aquí está la nariz. ¿Ven? ¿Ven? Ahí. ¿Perciben? Esos detalles son muy característicos del pulgar. Es decir, después que golpean, vamos a buscar las zonas más fáciles. Preguntas. Pues, pedalas. Madagascar ya en los pasos. Mam esos beneficios? Todo el pulgar está aquí, se laete.